Vamos a preparar esta gelatina de tres leches, está deliciosa. Vamos a comenzar aquí con los ingredientes. Yo tengo estos sobrecitos que son para que se haga dura. Vamos a ponerlos en una taza de agua y disolverlos. Los vamos a dejar un ratito para que se haga como durito, como espeso, ¿verdad? Después que sea espeso es llevarlo al microondas por 30 segundos. Pero vamos a dejarlo aquí para que les enseñe los ingredientes. Tengo vainilla, dos leches evaporadas, dos leches condensadas y dos medias cremas. Y esto ya está durito, vamos a llevarlo al microondas. Y vamos a comenzar a poner todas las leches en la licuadora. Solo vaciándolas ahí, una por una. Yo por error agarré la que está con dulce de leche, pero puedes agarrarla normal, la que es solo leche. Pero esta también me funcionó. Y vamos a poner tres cucharaditas de vainilla. O ahí tanteale tú, ¿verdad? Dependiendo lo que vas a hacer. Porque también puedes hacer con una sola lechera si es algo menos. Aquí ya está calientita. Vamos a moler primero 30 segundos nuestras leches. Y después le vamos a agregar el conox, la para espesar. Vamos a poner en un refractario aceite, ¿verdad? Para que no se nos pegue. Y remover todo el exceso. Nada más que quede embarradito. Y ahí lo que miras atrás son mis nietecitos que andan ahí mirando qué estoy haciendo, ¿verdad? Como tratando de ayudarme. Y aquí ya que la vaciamos al molde, la puedes tapar. Y la vamos a llevar al refrigerador hasta el siguiente día. Yo te lo recomiendo al siguiente día. Después ahí ya cuando ya la sacas, hay que removerle las orillitas, ¿verdad? A despegarlas. Porque muchas veces se pegan y eso no ayuda para cuando lo vas a despegar. Se te puede cortar o quebrar más bien la gelatina de alrededor. Así que usa una cuchara o la misma mano, ¿verdad? No pasa nada. Y vamos a voltearlo. Para voltearlo pues sí es más fácil. Pero ahí cuando va a salir tienes que usar como los dedos para despegarla de la orilla. Para que salga más mejor. Y ahí ya acomódala ya en tu refractario. Yo te recomiendo que le pongas tantita agua abajo para que la puedas mover de un lado a otro más fácil. Y ahí así de fácil ya queda una gelatina. La verdad tú la puedes decorar con lo que tú quieras o simplemente así. Mira, aquí a todos nos gusta. La verdad está muy, muy rica. Y nada, pues eso es todo. Bendiciones y no olvides compartir. Y sígueme, soy Mari. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.